Ayer a las 3 y media de la tarde, me dicen que me llaman de ANSES por la reparación histórica que había sido seleccionada a nivel nacional, en la cual tenía que ir al banco que ellos me iban a depositar 50.000 pesos. Se presenta como el abogado Andrés Arte, me dice, bueno, usted ha sido seleccionada por ANSES, le vamos a pagar la reparación histórica. Tiene que ir hasta el banco macro, inserte su PIN, nosotros le vamos a enseñar cómo usted debe manejarse. Perfecto, me voy hasta el banco macro, pongo todos los números que este señor me dice y cuando sale este papelito del banco macro, noto que estoy pidiendo un crédito de 15.000 pesos. Este crédito de 15.000 pesos son 36 cuotas de 900 pesos. Entonces, vos imagínate, 36 más 15 son 51.000 pesos, es mucha plata. A todo esto, cuando él me dice, ingrese los 22 números y sale esto, yo apago el teléfono, me vengo a casa, le comento a mi esposo, le comento a mi hijo y llamo a la policía. Le digo, bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir? Me dice, usted trate de sacarle el CBU, porque nosotros con el CBU podemos saber cuál es la cuenta. Desde las 3 y media de la tarde hasta las 20 horas, hasta las 8 de la noche, me siguieron llamando, pero ya con llamadas privadas. Me dice, bueno, váyase hasta el banco. Le digo, dame el número del CBU, yo mañana a la mañana te hago el depósito. No, dice, usted tiene que estar enfrente del cajero, yo le voy dando el número. Entonces, me dice, ¿quiero o no lo quiere? Sí, yo lo quiero, le digo, por la reparación histórica, por supuesto que la quiero. Le digo, pero en este momento yo no puedo ir al banco. Bueno, yo la vuelvo a llamar. Gracias a Dios, no me volvió a llamar. A la mañana siguiente me levanto, me voy automáticamente al banco macro con la denuncia de la policía, que acá está la certificación, y en 15 minutos, con 25 pesos de sellado, me anularon el crédito. Fue una mala experiencia, primero fue muy alegre, porque dije, bueno, voy a cobrar la reparación histórica, después terminó siendo una mala experiencia que salió bien. Yo les pido por favor a los abuelos, a los jubilados, que cuando tengan este tipo de problema, no teman ir a la policía, hacer la denuncia, porque ellos tienen tic, ellos te asesoran cómo debes comportarte para que estos señores no se abusen de los jubilados. Gracias. 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 Gracias.